Que onda gente como Ana, yo soy Daikon y hoy les hablaré sobre el tema que muchos de ustedes conocen y que llevan esperando un montón de tiempo ya que prometí hacer una canción super buena, pero lastimosamente nunca saldrá y eso es algo que no muchos saben, así que si tú deseas saber de qué estoy hablando, te recomiendo que te quedes en el video. Ahora sí, iniciamos. Yo sé que muchos de ustedes ya están enterados de esto, pero también sé que muchos no lo están y por esa razón es que hago este video, para que esas personas que no saben se enteren. Y ya, después de todo este choro, comienzo a decirles que existe un tema de Paulo, el cual sí conocemos el nombre, hasta tenemos pequeños adelantos, sinceramente es un buen tema y prometí hacer de los mejores, ya que su estilo y letra sumados al pesado flow de Paulo, terminarían dando por resultado un completo temazo. Si ustedes quieren saber de qué les hablo, pues les dejo a continuación el tema. ¡Crim de la Crim! Es un tema que cuando se nos mostró, causó una gran impresión para todos los seguidores de Paulo, pero por mala suerte, es imposible que este tema llegue a salir. Paulo nos dio una explicación de por qué es imposible de que salga, y yo les diré el por qué no salió en su momento. Pues miren, ¡Crim de la Crim! se escribió mucho antes de que Paulo firmara con Big Ligas. Entonces, como Paulo era independiente, podía escribir, grabar y lanzar cualquier tema que él quisiera, ya que no había nadie que estuviera manejando sus colaboraciones, ni sus producciones, ni nada. ¿Pero qué pasa? Llega el contrato de Big Ligas, el cual une a Paulo con Ovi para formar un sello discográfico. Es en ese momento que todas las producciones, colaboraciones y temas pasan a ser manejados por Cristo. Todo esto para que Paulo se volviera un artista con mucho más peso, y su música se expandiera por todos lados. Desde que se comenzó a cocinar canciones bajo el sello de Big Ligas, todo el éxito comienza a llegar a Paulo. Y no solamente eso, ya que también comienza a probar nuevos ritmos, estilos, y su flow también comienza a incrementar. En pocas palabras, Paulo evoluciona musicalmente. Entonces, con ello Paulo se da cuenta de que puede sacar temas súper increíbles, y olvida la parte de temas y letras que anteriormente había hecho. Porque yo sé que Krim de la Krim no es el único caso, ya que un compositor siempre se dedica a pensar en nuevas letras, y muchas veces al momento las escribe. Con esto me quiero dar a entender que Paulo nunca dejó de escribir canciones, por lo que ha de tener muchas letras por ahí guardadas, y que al igual que Krim de la Krim, nunca saldrán. Y ustedes dirán, ¿Pero Daikon, por qué estás seguro de que nunca saldrán? Pues es fácil de explicar esto. Pero no se los explicaré yo, sino dejaré a Paulo para que él les explique con sus propias palabras. Y Krim de la Krim, es un tema que... lo tengo perdido. Yo tenía una letra, y no la encontré más de la letra. La puedo hacer de vuelta, no sé si me va a salir como antes, pero... no sé. Es como que me gusta el tema, pero a la vez no me convence. No me convence, siento que ahora puedo hacer temas más buenos. Yo creo que con eso queda claro. Así que el simple hecho por el cual Krim de la Krim no salió, ni nunca saldrá, es porque a día de hoy Paulo puede escribir y producir mejores temas. Es así de sencillo, pero pues nada. Yo solo vine a contarles esto. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.